Y récords para esta época del año, en uno de los puntos que tienen estampas playeras, Valencia, Pedro Martín. Aquí seguimos disfrutando del eterno verano. La pregunta es, para aquellos que ya habéis gastado las vacaciones, pero estáis planeando una escapada, ¿seguirán estas temperaturas veraneras los próximos días? En unos minutos, os zambullimos en la respuesta. 28, qué maravilla. No podemos mejorar esto, que venimos ahora. Hasta ahora.